Ya hiciste tu donación, y ahora, ¿qué es lo que realmente necesita Manaví de ti? Rocafuerte, conocida como la capital del dulce Manaví. La Pila, famosa por sus artesanías en cerámica, que datan desde los tiempos prehispánicos. Quimis, lugar mágico donde la miel de abeja y el palo santo hacen una fusión mágica. Zancán, ciudad donde el ícono son sus tortillas de maíz, hechas de forma artesanal. Hipijapa, el aroma del café, se asoma por sus calles, su gastronomía destacada por el bollo gigante de Chancho. Soledario en este momento, usted sabe que necesitamos la ayuda humanitaria. Cascol, el paradero por excelencia para disfrutar de un seco de gallina y un cake de plátano al estilo de la abuela. Ha pasado, ha sido algo terrible, pero que fe es con fe, vamos a salir adelante, Dios nos permite. Guineo, harina, polvo royal y lo que es guineo. La cadena, el último bastión de lana de Ceibo, muy famoso por sus almohadas y cojines elaborados en este material. Manaví te espera como la dueña de la más exótica gastronomía del Ecuador, Manaví Camella, una iniciativa privada. Manaví Camella, Manaví Camella, Manaví Camella, Manaví Camella, Manaví Camella para adelante, Manaví Camella, Manaví Camella. Sigue en forma de esperanza Tejiendo sueños de olvido